Carla Tarazona desató terremoto con otra cara y ahora publica esto. Carla Tarazona ahora toma esta medida tras confirmar operación. Carla Tarazona provocó tremendo terremoto en las redes al reaparecer en la televisión con un rostro totalmente renovado. Según explicó la ex de Cristian Domínguez, se tuvo que someter a una operación en la boca porque había sufrido un accidente durante su viaje a Pucallpa, donde se cayó de cara producto de la lluvia. Pese al notorio cambio que se puede ver en su cara, parece que Carla Tarazona no está satisfecha y quiere seguir haciéndose algunos arreglitos en la cara pese a las críticas. Muestra de ello, esta vez la conductora compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se está realizando un retoque de pestañas. Gracias Valentina, pestañas europeas, hoy me tocó retoque de pestañas, escribió Carla Tarazona en su cuenta de Instagram. Lo que pasa es que la semana pasada yo tuve un accidente en Pucallpa, me resbalé en la lluvia y me fui de cara y hace unos días tuve una pequeña cirugía en los dientes porque me golpeé la boca. Ay, no sabíamos Carlita, sabemos tú de tu vida, pero esto que te había pasado, no. Yo tampoco lo sabía, ¿no? Imagínate. No, sí, sí, yo lo conté la semana pasada y tuve una lesión, se me fracturó un diente y tuvieron que someterme a una operación el día de ayer. En todo caso, ¿podrías sonreír para ver cómo quedaste? A ver, sonríe Carlita, porque la cámara te quiere un montón. No, estoy bien. Estás un poquito hinchada, ¿no? Este supuesto hecho ha dejado ver a una Carla muy cambiada. Es por esto que te mostramos unas fotos del pasado de la ex esposa simbólica de Cristian Domínguez, para que saquen sus propias conclusiones. Como se puede apreciar en las fotos, Carla Tarazón ha sufrido distintos cambios. Cuando era más joven se puede apreciar que no tenía la delantera que hoy luce, ni los glúteos bien tonificados. Pero se ve que su rostro no ha cambiado. Sin embargo, hoy su aspecto físico ha dejado con la boca abierta a más de uno, lo que no se sabe si este cambio es para bien o para mal. Saquen ustedes sus conclusiones.